Gotas de Misericordia presenta Santa Rufina y Santa II Nacieron en Roma bajo el emperador Valeriano que llevaría a cabo una terrible persecución contra los cristianos Eran jóvenes y estaban prometidas con Armentario y Berino Sus novios respectivamente Ellos eran también cristianos pero apostataron de su fe en el Señor Jesús por miedo a la muerte logrando conseguir de las autoridades el líbelo que era un documento especial para estos casos Armentario y Berino Pensaban que Rufina y Segunda iban a hacer como ellos pero las dos chicas se negaron y tuvieron que salir de Roma porque sus prometidos se pusieron muy pesados y era un incordio continuo Se marcharon a Etrí en donde había una finca de recreo El mismo era un chalé a las afueras de la gran urbe Sus novios las descubrieron y las denunciaron ante el gobernador Aikesilao Ante su presencia, con todo el amor del mundo naciendo de nuevo, ratificaron que eran cristianas y sin ningún juicio les cortaron las cabezas tal día como hoy del año 257 Ayúdame a llegar a más personas ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!